La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, trabaja por la transformación permanente del aprendizaje, logrando la formación de líderes con visión global empresarial y al servicio del desarrollo de la sociedad. Es esta misma institución la que hoy llega a Rizaralda, para la creación de nuevas historias de vida a través de sus escuelas de formación académica, complementando la cobertura en el eje cafetero, ya que es una zona que actualmente se está desarrollando de manera positiva a nivel económico en Colombia. En el eje cafetero, la CUN ya está pisando fuerte, con presencia en Armenia y Calarcá. Ahora, en el departamento rizaraldense, en Pereira y en los municipios de Cuba y de la Virginia, inicialmente contaremos con los programas académicos de la Escuela de Ciencias Administrativas, con los programas de administración de empresas, administración pública, administración turística hotelera, administración de servicios de salud y contaduría pública. La CUN, por más de 32 años, ha pensado en la transformación social, llevando educación de la mejor calidad a todo el país, permitiendo que cada colombiano realice una carrera profesional por ciclos, en los que obtiene tres títulos durante todo su proceso de formación. Formar seres humanos integrales y en especial a la mujer como eje fundamental de la sociedad, nos permite graduar día a día a los mejores profesionales del país. Hombres y mujeres luchadores, emprendedores e innovadores que marcan la diferencia en cada lugar donde están.